¿Saben que las artenes que tienen en casa tiene un material que fue clave en la construcción de la primera bomba atómica? ¿Pero cómo? Vamos, estamos en el año 1943 y en el proyecto Manhattan están teniendo un gran problema para la construcción de esta bomba. El uranio, el material visible, produce hexafloruro de uranio, un material megacorrosivo que se cargaba las juntas y las válvulas. Había que encontrar un material que fuera capaz de resistir la agresividad de este gas. Es entonces que el general Leslie Gloves, alto cargo al mando de la supervisión de la bomba, que por cierto será interpretado por Matt Damon en la película de Nolan sobre el proyecto Manhattan, pues es que Leslie Gloves recuerda haber oído de un descubrimiento casual realizado por Dupont de un material muy resistente. Un nuevo plástico muy caro sin aparente aplicación. Este nuevo plástico apareció de forma casual en un experimento del químico Roy Planket. Estaba estudiando el tetrafluorotileno. Estaba estudiando el tetrafluorotileno para generar un refrigerante no tóxico cuando en una prueba por casualidad produce algo nuevo, una especie de polvo blanco. El tetrafluorotileno se había polimerizado, algo nunca antes observado. Y este polvo tendría propiedades únicas, dando lugar al famoso teflón, cuya primera aplicación sería la bomba atómica, pero más adelante llegaría a todas las casas por medio de las sartenes. ¿No es súper loco? ¡Suscríbete!